Continuamos, mesa de análisis, segunda parte, pues la liberación de Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, algo que pues se dejó medio entrever. Un juez finalmente resuelve que siga su proceso en prisión domiciliaria. La Fiscalía General de la República, como bien decía Ramón Alberto, pues es más afín a los intereses del presidente de Morena de la 4T, que van a apelar esta determinación. Pero pues a ver, ¿qué fue lo que falló ahí para el presidente en este caso de que no quedara Emilio Lozoya Austin en prisión? Ramón Alberto. Gregorio, Emilio Lozoya Austin es el caso más emblemático de la pifia judicial que fue este gobierno. A ver, ¿dónde está Ancira, agronitrogenados? En San Antonio. Y no ha pagado nada. ¿Qué pasó con el señor Juan Collado? ¿Lo persiguieron? Ya salió. Ya salió. Cuatro años hace exactamente el 12 de febrero de 2020 que el señor Lozoya fue detenido allá en las grandes mansiones de España. Y ahí estuvo y no le pudo hacer nada. A ver, ¿dónde está en el sistema judicial y en la fiscalía sobre todo, en la fiscalía de la República, la integración de expedientes? Entonces, recuérdeme de alguno de ustedes, uno de los grandes tiburones o peces o gordos o lo que fuera que esté hoy sentenciado. Ninguno. De todos aquellos que al principio salían y ahora en Lozoya y ahora Collado y ahora Ancira. O sea, ninguno. Cero. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo que está? Yo siento que esto se retrata hoy en lo que dijo el presidente esta mañana. ¿En la mañanera? Donde dice abiertamente. Hoy en la mañana dice, se queja porque dice, cuando era presidente de la Corte, el ministro Arturo Salívar, yo le llamaba, claro, respetando la autonomía, respetando la autonomía. Y le decía, ve con el juez fulano y que nos hagan esto. Y ve con el juez perengano. A ver, perdón. No es que no lo supiéramos. No es que fuésemos inocentes. Lo claro que lo sabíamos. Pero que lo diga el presidente ya con un cinismo aterrador y que la reacción sea de espasmo de todo mundo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la separación de poderes? Ya estamos ante un dictador que nos está diciendo que él está dispuesto. Y ahora se queja de que la señora Norma Piña, no le hace caso de la Corte, no le hace caso y no lo pela y no va con él a acordar sus cosas que él quiere que le manejen. Pobre la carrera del señor Saldívar, porque es el señor Saldívar, que tenía una buena carrera hasta cuando llegó a la Corte, terminó hundido porque renunció antes de tiempo para irse a Morena. Se sumó a Claudia Sheinbaum con todo lo que significó sus críticas. Y el día que fue la pre-campaña que se inauguró, ¿qué pasó? Ahí está la famosa foto de Mario Delgado, presidente de Morena, con una bardita de por medio de esas separadoras, con el ministro Saldívar de Lutero diciéndole, tú no puedes pasar a estar ahí arriba. ¿Cómo? Bueno, pues hoy el presidente le rindió el epitafio a Arturo Saldívar y de paso le está rindiendo el epitafio a la separación de poderes. Esto yo quisiera ver a alguien en el Congreso, un diputado, un senador que lanzara una exhortativa a hacer un juicio sobre las acciones del presidente, confesas por él mismo. Y ahí están, totalmente confesas. Que eso se relaciona también con el paquete de iniciativas en donde habla de que ministros, jueces y demás, que sea también, que lleguen a través del voto popular, ¿no? Claro. La elección. A ver, el presidente muy frecuentemente dice fuera máscara, él sí se puede quitar la máscara, porque la fuente de poder de él, que al principio fue el engaño, tan hábil que hasta los intelectuales de México fueron engañados, ya se la puede quitar, porque ahora la fuente de poder es esa sedación en la que tiene la gente con el dinero que les reparte. O sea, la concentración y su fuerza está en estas personas a las que les es ajeno todo ese discurso, la división de poderes, la democracia, todo eso. Son personas que están recibiendo dinero, tienen más de 68 años, escolaría abajo de 6 años, ingreso abajo de 5 mil pesos, sí. Ese es el gran, digamos que, motor o fuerza que tiene el presidente, fundamentalmente. Entonces, él puede hacer lo que quiera y puede jugar a la democracia porque esa gente es mayoría también, ¿sí? Somos un país de pobres y somos un país donde la clase política durante muchos años jugó a aprovecharse de la ignorancia de la gente y llega alguien a jugar y apostar de manera más fuerte a lo mismo, ¿sí? Y ahora es sin tiene el control. Yo solamente hago una acusación, doctor. El señor presidente no puede hacer lo que quiera. Que lo haga es otra cosa. El verbo es muy importante, ¿verdad? Porque lo está haciendo porque se lo hemos tolerado. Lo está haciendo porque hasta el día de hoy, hasta este momento que estamos aquí, solamente un organismo ha salido a protestar airadamente eso de la mañana, que es la Barra de Abogados de México, el Colegio de Abogados. Sí. A decir, señor presidente, esto no es correcto, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Ojalá que mañana, repito, el Congreso, que es a que le corresponde, porque sería el siguiente. A ver, Gregorio, si agarramos mañana las listas de Morena, ¿sí? Y también las del PRI y también las del PAN, y vemos quiénes están para candidatos a diputados y senadores, vamos a ver a muchísimos que están señalados como potenciales corruptos, a los que les están dando un halo para darles un fuero para que no se les siga persiguiendo al hijo del gobernador de Tamaulipas y al otro que está acusado de quién sabe, los hermanos de fulano, hasta el hermano del presidente va en las listas. A ver, esto ya es un juego, es una burla, no puede seguir así. Vámonos a las láminas, doctor Zafra Borrego, a ver qué podemos presentar el día de hoy, como bien decía. Así es, bueno, pues es una demostración de poder, por supuesto que tenemos un presidente que delinque, desde hace rato, las leyes electorales se ha destrozado, pero impunemente. Pero bueno, miren, lo que la gente tiene en mente son asesinatos, la inseguridad, la marcha del domingo aparece ahí levemente, pero ahí en los que anduvimos, ahí pues aparecimos. Si vemos la siguiente gráfica, vemos pues que el presidente en aprobación no tiene ningún efecto, o sea, el porcentaje de ciudadanos, estos que lo apoyan, ahí están. Sin embargo, si vemos la siguiente, vemos que en la calificación promedio, que en términos generales es más rigurosa, sí tiene una caída significativa. Quizá esto sea el efecto de las protestas que se vivieron el domingo, o de todo lo que está pasando, pero está bajo metralla. Si vemos la siguiente, vemos por otra parte que cuando preguntamos por el interés en la política, pues se viene abajo y puede ser consecuencia también de que la gente está decepcionándose de su preferido, y el preferido pues esto tiene que ver, aunque no podamos hablar mucho de política, con Morena. Y entonces ahí tenemos un problema de decepción. Si vemos la siguiente, si es que hay alguna siguiente, vemos por otra parte que cuando le preguntamos a la gente quién es el peor político de México, resulta que Peña Nieto se viene abajo. O sea, se revalúa. Peña Nieto no está haciendo nada, pero la manera de juzgar a Peña Nieto se revalúa ante qué, pues ante lo que está haciendo el otro, el que está. ¿Y quién se devalúa? Pues se devalúa el que está. Es como si la señora dice, oye, mi ex no era tan malo, fíjate. Después de todo. Si vemos la siguiente, bueno, vemos que en el indicador de peor político, que es un indicador muy fuerte, brinca hacia arriba casi a la advertencia negativa López Obrador. Sí. Listo. Bueno, estamos en intercampaña. Ya vienen ahí las láminas con los candidatos a partir del 1 de marzo. Entonces. Cierre. No pierden de vista a los Estados Unidos el nombre de Michelle Obama. Está tomando mucho vuelo para poder relevar a Biden como la candidata presidencial demócrata para el 24 ante el efecto Trump. Órale. Hay cosas muy fuertes, jaloneos fuertes en el Partido Demócrata. Ya lo veremos entre abril y junio. Y entonces habría dos mujeres en la fórmula de la boleta. No, no necesariamente dejaría a Kamala. Ya tendría que elegir un hombre para balancear. Sería muy interesante, sí. Bueno, pues Estados Unidos y México, que va a estar en el centro de la discusión. Por supuesto. Tanto por el lado demócrata como por el lado republicano. Listo, pues nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Seguiremos analizando los temas más relevantes. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Gregorio. Gracias a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Regresamos para concluir. ¡Gracias! ¡Gracias!